¿Sabías que muchos de los fármacos que consumimos provienen de grandes laboratorios farmacéuticos, los cuales surgieron de la actividad de algunos pioneros, convirtiéndose en las grandes compañías farmacéuticas que hoy conocemos? Durante el siglo XIX, químicos y farmacéuticos trabajan en la producción de medicamentos sintéticos en grandes cantidades. Esto los hizo accesibles para grandes masas de población. La industria farmacéutica tuvo como influencia la Primera y Segunda Guerra Mundial. Además, se da lugar a la mujer en el mundo laboral de la farmacia. La visionaria actividad de algunos pioneros han sido la base para la industria farmacéutica que conocemos actualmente. Entre las principales casas farmacéuticas podemos mencionar a Merck. La historia de Merck, empresa químico-farmacéutica más antigua del mundo, comienza en 1668 con la compra de una farmacia en Darmstadt por Friedrich Jacob Merck, a la cual llamó Farmacia Angel. Años después, el farmacéutico Heinrich Emanuel Merck, quien se ocupaba de la química de sustancias vegetales, aisló alcaloides como la morfina y logra producirla a gran escala, superando las expectativas, por lo que se considera el fundador de Merck. Los principales medicamentos de la compañía son la tiroxina, la primera preparación de tiroides del mundo, la pastilla para dormir, veronal, el primero del vitúrico del mundo y la píldora anticonceptiva A. Konse, cuyo principio activo fue el acetato de clormadinona. Pfizer. Charles Pfizer fue un comerciante y farmacéutico alamán que aprendió química en una pequeña botica y la profundizó trabajando de aprendiz de boticario. En 1849 emigró a Nueva York debido a las constantes revoluciones en Europa, donde fundó Charles Pfizer & Company. Su primer medicamento fue el santonín, un antiparasitario, y en 1941 ayudaban a las tropas aliadas de la Segunda Guerra produciendo penicilina a gran escala. Pfizer descubre por accidente el citrato de sirfenafilo, o Viagra, uno de sus medicamentos revolucionarios, inicialmente destinada para tratar la angina de pecho y la hipertensión. Así, Pfizer es una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo de hoy. Bayer. Friedrich Bayer, un comerciante de sedas y colorantes, y Friedrich Westcott, un maestro tintorero, en 1863 fundan la Bayer, empresa alemana de tintes sintéticos. Esto gracias a la moda de la reina Victoria con el vestido malva, color del compuesto de la anilina, descubierto por Henry Perky. Sin embargo, en 1890 había muchos fabricantes de tintes, por lo que la Bayer empieza a incursionar en el terreno de los medicamentos. Entre los fármacos encontramos a la aspirina para el dolor de cabeza y muelas, la fenacetina como antipirético, el protoncil como antifebrífugo en epidemia de la influencia de 1889, la heroína como antitusivo, el rezo chin y su variante santo chin, la cual era más efectiva y menos tóxica que la tebrina como antimaléricos. Con la primera guerra, la Bayer se convirtió en un fabricante de explosivos. Sin embargo, con el Tratado de Versalles, se le quitó a la empresa sus propiedades y marcas en el extranjero, incluyendo la aspirina. Además, la depresión económica en Alemania hizo que numerosas empresas, lideradas por la química BAF y Dürbur de la Bayer, se fusionaran para 1925 en una única compañía que se denominó IG Farben. Lili En 1876, Elinili, militar, químico, farmacéutico y empresario estadounidense, crea Elinili & Company, influenciado por la muerte de su esposa por malaria. Además, debido a su participación en la guerra civil estadounidense, se dio cuenta de la mala calidad de los medicamentos, por lo que su empresa brindaba fármacos y tratamientos de calidad. Desarrolló Liletín, el primer producto de insulina para tratar la diabetes, el cefaclor, antibiótico de dioral, la Sark, primera vacuna contra la poliomielitis, el mertiolate, un antiséptico, la vancomicina, un bactericida y el darbon, un analgésico. Johnson & Johnson Robert Wood Johnson, aprendiz de farmacia y empresario estadounidense, en 1886 se inspiró en el discurso de antisepsia del médico cirujano Joseph Lister, quien constituyó la base de los principios de la cirugía moderna y generó una reducción cuantiosa a la mortalidad hospitalaria. Junto a sus hermanos James y Edward, quienes vivieron horrendas condiciones antisépticas durante su participación en la guerra civil de Estados Unidos, fundaron Johnson & Johnson. La compañía lanzó los kits de maternidad y fabricó productos de protección sanitaria para mujeres. Además, comenzó a fabricar apósitos quirúrgicos, suturas, algodón y gasas. Produce Tilenol, un elixir para niños. Creó Palma Scharf, el primer stent coronario para fluir sangre al corazón. Avot Wallace Calvin Avot fue un médico estadounidense que en 1888 produjo medicamentos en su propia farmacia brindando tratamientos y terapias eficaces a sus pacientes. En 1894 se crea Avot Alcaloidal Company. En 1916 produce cloracene, un antiséptico, para los soldados en la Primera Guerra Mundial. Además, produce un conjunto de anestésicos como Butin, Pentotal y Nembutal. Comercializó una fórmula para bebés, Similac. Además, introduce Avacien, un analizador químico para detectar la hepatitis, y el HTLV3, primera prueba sanguínea de VIH. Roche Fritz Hoffman La Roche fue un empresario que notó que la fabricación de medicamentos implicaría un avance significativo en la lucha contra la enfermedad. Fundando en 1896 la empresa farmacéutica Hoffman La Roche en Suiza. Desarrolla el fármaco Aiodin para la tiroides. Meses después, el Airol, un antiséptico. Cirolin, jarabe para la tos. Luego La Roche lanza Redoxon, preparado de vitamina C, volviéndose líder en la industria de vitaminas. Tuvo éxito con el Bactrin para tuberculosis. AstraZeneca Nació de la fusión de la compañía sueca Astra y la compañía inglesa Seneca. La empresa sueca Astra AV fue fundada en 1913 por el farmacéutico Adolf Riesing. Produce el anestésico local Silocaína y el Prisolec, el cual lo volvió líder en el tratamiento de úlceras. Por su parte, Seneca se fundó en 1926 como parte de ISI, industria química imperial. A raíz de las malas inversiones y a la ola de fusiones en Europa, en 1999 se realizó la fusión de ambas compañías dando origen a la empresa AstraZeneca. AstraZeneca desarrolló el esomeprasol a raíz del esomeprasol. Gracias al proyecto, la imagen en espejos de las moléculas quirales. Además, uno de sus medicamentos más exitosos fue el Limparsa para tratar el cáncer de ovario. Gracias.